Señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos a la página del Blog de la Lucha, también aquí a las redes sociales de su servidor Edson Ortiz. El día de hoy el podcast se traslada del lugar y llega nada más y nada menos que a una de las arenas que en el 2023 en la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, llegó para quedarse y se hizo un nuevo recinto para recibir a todos los gladiadores nacionales, locales e internacionales y el día de hoy también, aparte de que queremos que conozcan la arena, tenemos un invitado de lujo que va a ser homenajeado en las próximas horas aquí en este lugar por su gran trayectoria de 40 años, un poquito más de 40 años dentro de la lucha libre. Innovó, señoras y señores, de una vez se los voy a presentar. Innovó en la lucha libre con aquellas salidas de bandera que realizaba, innovó con su atuendo, ustedes recuerdan aquel atuendo de barbitas que hoy es muy usado por muchos luchadores, pues él fue de los precursores en este estilo, un maestrazo de la lucha libre, un luchador que tuvo un carisma impresionante, pero asimismo muchas rivalidades en donde llegó a apostar infinidad de veces su cabellera y en la mayoría de ellas salió victorioso, señoras y señores. Así que, sin más ni más, vamos a conocer la trayectoria de nada más y nada menos que de Jerry, Jerry Estrada. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido. Bien, Exxon, gracias por tu invitación y aquí estamos a la orden y gustazo estar aquí en la arena mezquital. ¿40 años de trayectoria, profe? Así es, fueron 40 años de trayectoria en la cual se vivieron muchas aventuras, muchas cosas muy buenas, muy importantes que todavía recordamos. Oiga, primero que nada quiero darle las gracias por estar aquí en esta entrevista, en este podcast que quisimos tenerlo aquí en la arena mezquital. Primero que nada para que conozca esta nueva era de la arena mezquital y sobre todo, pues para que se sienta cómodo, podamos hablar de las entrevistas y pues bueno, sin duda la trayectoria de Jerry Estrada es una de las más populares en todo el mundo. Exxon, gracias por tu invitación. Para mí también es un placer y un honor estar aquí contigo en esta entrevista y tú preguntas y yo contesto la pregunta de los 64 mil pesos. De todo, de todo. La que caiga, sin censura. Sin censura. Oiga, pues primero que nada, ¿quién es el Jerry Estrada? ¿Dónde nace? ¿Cómo fue su infancia, maestro? Una infancia dentro de lo que cabe normal, porque fue normal. Jugábamos a las caricas, al valero, a la rayita. Este, pues normal y estuvimos aquí en Moncloa, Coahuila, nací yo en 1958 en la colonia El Pueblo de Moncloa, Coahuila. Un saludo para todos los de la colonia El Pueblo, toda la bandota, de la raza de la camada mía. Yo ahí vivía en la calle Flores, en la colonia El Pueblo de Moncloa, Coahuila, y enfrente, pues siempre lo he comentado, ¿no? Este, ya esto es muy, ya está bien claro. Había unos tránsitos y yo estaba morrido y me hice amistad de ellos y siempre me, me tenían, todos los días tenían convivios. ¿Ah, sí? Había buenas mordinas. Y este, y este, y me decían, vente, yo me amo Gerardo, me decía, vente Gerardo, y siempre tenían convivios, carne asada, llevaban mariachis y siempre estaban enfiestados. Entonces, en un día, en una de esas fiestas que tenía, este, pues uno de ellos se andaba tomado y tuvo una discusión con su esposa. Él, él era de torneón y su esposa, y se hablaban, ¡Ah, de usted! Como usted es luchador. Luchador, luchador, dije yo. Le dijo la señora, ¡Ah, así se hablaban! ¡Ah, de usted! Como usted es luchador, por eso me quiere matar el respeto, le decía a la esposa. Y yo, ¡Ah, luchador! Y yo, pues, me quedé callado, sino, ya cuando pasó la bronca, se calmó. Le digo, ¡Ah, pongo el luchador! ¡Cállate! Aguanta. Y al otro día me dice, sí, eran dos. Y, este, ¡Vente, vamos a entrenar! Y ellos ya me invitaron a entrenar a una arena ahí del Barrio España, donde es, este, la LAPAR y la superbarca, que ahí salieron. Había una arenita ahí, él es de 47, así como la, la, esta mezquital, bien popular, y eran los domingos y siempre estaba bien lleno. Y ahí empezaron los entrenamientos, Exxon. Y, pero, había luchadores de Guadalajara, este, luchadores profesionales que hacían ahí campaña, este, porque luchaban aquí en Muclova, luchaban en Sabinas, en Veraneras, en Laredo, en Acuya, en Saltillo, entonces tenían ellos, hacían ahí temporada, y ellos eran luchadores de un maestro del mismo nivel, del Diablo Velasco. Ok. Con esos luchadores hechos y derechos. Entonces, ellos nos entrenaron. Pero, cuando comencé a entrenar, el primer día o la primera semana, me quebraron un tobillo. Y ellos decían, ya, ya me lastimé, ya me lastimé. No, 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 aquí se compó a mi hijo de suave. Así eran, eran muy duros. Y luego, cuando vieron que el tenis se me salió del pie, porque se me inflamó, me agarraron de las greñas así, me dieron una patada en el trasero. Te voy a decir como me dijeron. Hola, chingar su madre. Así, y yo me bajé, y yo traía una moto. Yo era cobrador de una empresa, y agarré la moto, y ya me fui a la casa, ¿no? Pero si estaba chiquillo, tenía como 16 años. Y llegué a la casa, nada más llore y llore. Así me la pasé, y ya, al otro día fui al seguro, y duré. Pero me quedaron un tobillo luego, y me agarraron de los cabellos, y me dio una patada en el trasero. ¿Y esto no le quitó la motivación para continuar? No, no, no. O siguió. No, me llenaron, y todo eso ya pasé como 30 días, y ahí voy otra vez. Otra vez. Y entonces, ah, hay vértigo de su... Vea, aquí estoy. Bueno, no era de carro. No, me dieron otra resia. Sí. Y aguanté, y dije, ah, este sí aguanté. Y ya, me comenzaron a enseñar. Pero tuve que pasar esa prueba muy dura. Que anteriormente así era. Claro. Una disciplina muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, y todos teníamos que guardar un respeto para todos. Eso es algo muy importante que teníamos los luchadores de antes. El respeto. El respeto por uno mismo, compañerismo, y el respeto para la lucha libre. Ok. ¿Cuánto tiempo entrenamos la lucha libre, maestro? No, pues entrenamos un buen rango, como un año. Un año estuvo entrenando. Y luego ya cuando te ven que te meten a la profesional, y luego ya te programan. Ok. Así era en aquellos entonces. Sí. Te preparaban, y luego ya hacíamos una lucha sin público, ¿verdad? Y luego ya te miraban que ya estabas preparado para profesional. Entonces ya cuando te programaban. Y a partir de ahí nace el Jerry Estrada, ¿o qué nombres utilizó antes? No, luché en Mascarado. Ah, luché en Mascarado. Sí, luché en los primeros. Yo no quería, ¿no? Pero luché en Mascarado como el guardián blanco. Ok. Y luego, nada, me quité. No, no, ponme el halcón blanco. Pero me dijeron, en Guadalajara hay un halcón blanco, te van a demandar. Bueno, otra vez guardián blanco. Bueno, y total así hasta que la perdí con un luchador muy bueno él. Era un exótico, Alex Brisky, un luchador también. Él era de Mazatlán, pero radicaba en Muglova. Y este, un luchador exótico muy bueno. Y ya se la posté y la perdí. Así quedó Exxon. Un domingo la perdí. El domingo que seguía fui a ver la lucha y llegué en mi moto. Y Alberto Mora, que era también maestro de nosotros, ya murió, que más descanse. Dice, órale. Y vete por tu ropa, por tu equipo, porque me falta uno. No, pues agarré la moto y fuego. Fui a la casa y me dejé el equipo. Y oye, ya le preguntó. Oye, Alberto. La semana pasada perdí la máscara. ¿Con qué no me voy a luchar? ¿Cómo te llamas? Gerardo Hernández Estrada. Gerardo Estrada, para arriba. Ahí nació el nombre de Gerardo Estrada. ¿Cómo te llamas? Ah, sí. Ah, sí. Y Alberto Mora ya murió. Era uno de los luchadores más efectivos y ídolo de Mugloa Coahuila. Y a partir de ahí, ese nombre le dio toda la fama, la popularidad, altas y bajas dentro de la lucha libre, ¿no? Ya el Puma me lo pusieron en México. Ok. Entonces, te voy a decir por qué. El nombre del apoyo del Puma, cuando yo ya estaba en México, entonces, había un promotor, el señor Plata, en Guadalajara, que cuando mandaban de México a Guadalajara, él los miraba y si él recomendaba a ese luchador en México, en México lo proyectaban. O sea, tenemos que pasar una prueba, pero era bien gacho el señor Plata. Es puta, así, imponente. Y, este, no, pues, y como me recomendaba Herodes, muchos luchadores me recomendaban, vengas el Jerry, el Jerry, pónganle un apodo. Y decía, ¿a cómo joden con ese Jerry? Pues, ¿quién es? Pónganle un apodo. Entonces, yo, ahí en Garibaldi, hay unos baños de vapor que se llaman Baños Coliseo, y arriba en la sotea, Ricardo Vega era el director de la revista Knockout, que tú ni, ya ni cuenta. No lo alcancé. Pero era el halcón, este, lucha libre, este, la, esa, sí, arena, y, bueno, total, yo estaba ahí posando, y luego me dice, mira, pónganle el Puma, te voy a hacer los gestos, pónganle el Puma. Y él me bautizó como Jerry Puma Estrada, y ya me mandaron, no, Ricardo Vega, Ricardo Vega, y, este, se va el Knockout, esa revista se llama Knockout. Entonces, ahí ya me mandaron a Guadalajara. No, pues, llegué con el pie derecho, carnal. Llegué y le impacté al promotor, y, no, no, olvídate, me tuvo ahí como dos meses, no me quería soltar, y ya, este, además que ya llegaba diciembre, ya me soltó. Dijo, muchacho, papi ha recomendado, no sueltes ese ritmo, y la vas a hacer, no suelte el ritmo. Yo ya hablé a México, que usted, no está bueno, pero ya llega a México el fuego para arriba. Bien padre. Por así lo ha hecho el del Jerry Puma Estrada. Oiga, ahorita que me hablaba del Chacho Herodes, era un luchador fuerte, ¿no? Era hecho y derecho. ¿Qué experiencia tiene usted con Chacho Herodes? Uy, me imagino que muchas, ¿no? Muchas, muchas, muchas. Herodes, este, era un luchador hecho y derecho que se hizo en Monclova, y luego se fue a Guadalajara, y estuvo tomando clases con el diablo Velasco, se preparó bastante, y luego ya lo lanzaron a México, y hizo su carrera de Herodes. Un luchador que dejó también huellas, muy bonita, él también apoyaba a mucha gente. Jerry Estrada, ¿cómo es que llega a la Ciudad de México? Ya se empieza a sonar fuerte el nombre de Jerry Estrada, pero, ¿en qué momento considera usted que su carrera ya era, no era la de, no solamente, andan aquí luchando, no era solamente la de un novato, sino ya una estrella de la lucha libre? Mira, mi intención para cuando, Herodes invitó al guerrero negro que en paz descanse, el guerrero negro estaba amarrado, y me decía, vámonos paisanos, vámonos. Entonces, yo tenía la ilusión de conocer el mar. Yo nunca, nunca pensé llegar a marcar lo que marqué, porque mi ilusión era conocer el mar. Y me decía, vámonos paisanos, hombre, Andrés, no me quieres solo, el guerrero negro, primero. Bueno, yo trabajaba en una empresa, y era gruista, y renuncié, y vámonos. Yo quería conocer el mar. Entonces, llegamos a México, y llegamos con Herodes. Ah, pero antes de eso, cuando estaba el negro brazo, estaba una organización como judicial, que se llama la DIP, algo así. Eso de bien gachos, eran esos vantos que a todos ellos se toscaban al canal negro, de aguas negras ahí. Entonces, llegamos a la central, y agarramos un carro a la lagunilla. Entonces, nos bajamos del carro, del taxi, que pasaba unas maletas como de la isla amarilla, chingas. Y, hombre, yo hubo un carro, un galaxy, de esos carros radógenos. ¡Fum! ¡Américos de sus hombres con matalletas! ¡A ver, cabrones! No, 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 somos luchadores. ¡Para arriba, cabrón! No, nos subieron al carro, nos bascularon todo, carnal. Y nos fueron a aventar, no sé a dónde nos fueron a aventar, porque no conocíamos México. Y, este, lo que pasa es que yo todo el dinero que llevaba, nos llevaba aquí en la villa, y ahí no me tocaron. Pero al cabrón sí le bajamos su lana y todo. Y nos agarraron las maletas y nos nos aventaron. Y, hombre, igual tal, sabes, el clásico chingazo, va. Ahí, disculpa. Y agarramos un taxi y ya nos dejamos otra vez. De ahí, de afuera del edificio, donde vivieron. Ya llegamos, entramos, ya nos recibieron, ya entramos. Y, este, y ahí fue la llegada a México. Este, de lujo, ¿no? Y, 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 y entonces Herodes ya llegó hasta otro día, andaba de gira. Ya platicábamos y toda esa onda. Entonces, en ese tiempo había un maestro de lucha libre que se llamaba, este, profesor Medina. Él era el que doblaba Capulín en las películas. Pero él era promotor y era maestro de lucha libre. Y nos los presentó Herodes. Y le caímos bien. Pues, para el próximo domingo ya nos mandó a Campeche y a Mérida. El mar, papá, el mar. Lo que usted tiene en cuenta. Sí, yo creo que es el barón, o sea, todo. Y el promotor de allá nos dijo, era sábado y domingo, era Campeche, sábado y domingo Mérida. Si el que le eche más ganas de los dos, regresa seis semanas. No, pues le gustó mi estilo. Yo fui a regresar seis semanas. Y de ahí, pues, acabé ahí en Mérida. Conocí el mar, bien padre, porque era mi ilusión. Pero yo nunca pensé marcar lo que marqué. Ya, pues, lo que sea, a México, Medina Monclova, aquí andaba Herodes. Y Herodes de aquí me mandó a Tecomán, Colima, a la tierra del TNT. TNT tenía Colima, Manzanillo y Tecomán, tres plazas. Pero ahí había muchos luchadores de México haciendo temporada. Y ahí también agarré más colmillo, más experiencia. Y tuve tres meses, seguí a regresar a México y fue, fue puro para arriba, para arriba. El TNT también un luchador impresionante, ¿no? Pero, hombre, las bolas ahí en su casa, en el patio. Ahí estuvimos tres meses, él tenía tres placitas. Era Tecomán, Colima y Manzanillo. Ahí le tocó foguearse como quien dice. Sí, ahí agarrar más colmillo. ¿Con quién le tocó andar ahí en ese? Estaba el piloto Sida, estaba Naur Calif, luchadores bien hechos, Calimaco, el Super Ratón que luchaba con otro nombre. No, hay muchos luchadores de México, no recuerdo. Pero muy buenos. Es que anteriormente, Exxon, no había un luchador malo. Que a lo mejor no tenían el carisma para la gente, pero eran efectivos. Tenían los conocimientos, la preparación, todo de profesionales. Que no tuvieron el carisma, que no sobresalieron. Eso fue otro baile. Pero estaban preparados hechos y derechos. O sea, no había un luchador fácil. Es que antes era una escuela más, como lo comentábamos ahorita, más disciplinada, más estricta. Y no dejaban subir a cualquiera. No, no, no. Te estoy diciendo que te preparaban hasta que ya te miraban ya cualidades. O sea, ya que estaban listos, se subían a luchar profesionalmente para darte el visto bueno. Y luego, ahora, ahí va. Mientras no. De Colima se viene a Ciudad de México. ¿Cómo llegó a la Arena México, profe? Oye, otra de las cosas. Había luchadores que tenían 10, 15 años esperando una oportunidad para entrar a la Arena México. ¿Ah, sí? Sí. Pero entonces, cuando yo llegué a México, comenzó a luchar en la colisión de Puebla, en la de Acapulco. Y ya me rozaba yo con los estrellas de la Arena México. Y también con los estrellas de los independientes del Toreo y empresas de la Arena México. Sí. Eran dos empresas. Entonces, ya me rozaba con los independientes y me rozaba, pero con las estrellas. Y con las estrellas de la Arena México. Y entonces, ellos mismos me recomendaron, o sea, no mato bien loco, ay, el bueno es de Pucloa. Está más destrampado que la fraga, pero es bueno el mato. Entonces, ya me hablaron de la Arena México y ya me presenté. Mi chapucutu es el flaquito. Digo, sí, yo era el flaquito. Yo pesaba 63 kilos cuando llegué a México. Pero comencé a subir de peso. Y dice, mi chapucutu es el flaquito. Digo, sí. Pesaba 63 kilos. Ya pesaba 80. En ese tiempo, la fiera andaba en su apogeo. Entonces, me acomparaban y, pues a mí no me gustaba que me compararan. O sea, nunca me ha gustado. Pero bueno, era una comparación buena. Y, este, entonces, ellos mismos me recomendaron. Ya me hablaron de la Arena México y ya me presenté. Y fuego, vámonos. Para arriba, para arriba. Ya me van a ir a Guanajara, te digo. Y ya me salió Guanajara y para arriba. Que para el 84 ya andaba en Japón. En el 84 yo le quité el campeonato medio nacional. A Ultraman, que era un señorón. Ahí para entrar a la Arena México había que joder. Porque muchos estaban esperando a entrar a la Arena México. Y yo llegué y fuego, ¿no? Luego, pum, pum. Bueno, cuando yo traía a la Arena México, había la desempance. O sea, te citaban a las siete y media de la noche. Y te subían hasta cuando se acababa la última noche estrella. Te subían. Era el desempance. Nomás una vez subí yo así. Entonces llegamos a las siete y media. Te checaba y toda esa onda. Esperaba que nos fueran todos. Y luego ya al último salías tú. Para que la gente se fuera yendo. Pero llegamos y pa, pum, pum, pum. Y la gente se quedaba sentada. Se quedó, se iba. Ahí se iba. Sí. Entonces ahí ya me comenzaron a programar normalmente. Y le comencé. Y era un triunfo para cualquier luchador entrar a la Arena México. Ahí, ¿quiénes fueron sus maestros? ¿Quién lo orientó, profe? ¿Quién le fue enseñando ahí? Yo ya traía mucha escuela. Te vuelvo a ver porque digo que en Muclova los luchadores que nos entrenaron eran de Guadalajara, de un maestro de nuevo nivel. De la verdad, yo ya traía escuela yo. Que la fuimos perfeccionando. Y fuimos agarrando más experiencia en Tecomán. Y luego con todos los luchadores cuando era independiente. Pero en la Arena México hay un gimnasio. Ahí estaba el profesor Salamanca. No sé si todavía iba. Ahí estaba Blue Diamond. Bueno, este, el señor, el profesor Salamanca. Y ahí se juntaba Ringo Mendoza, Cochí, Franco Colombo. Todos, este, muchos luchadores de Guadalajara. Tenemos que estar ahí entrenando. Y le aprendí a todos. Yo le aprendí a todos. Ahí tuvo muchas rivalidades con la fiera incluso, ¿no? Sí. Protagonizaron grandes encuentros. ¿Cómo era la fiera, profe? No, era muy especial. Y vivíamos juntos. ¿Ah, sí? Sí, no, hombre. De repente estamos ahí en el departamento chupando y un tiro, un tiro. Y, po, po, po. Y los agarramos a golpes. Hasta que ya quedaban bien sacramentados. Ya, ya, ya nos sentamos así chupando. Estaban bien destrampados. Y, este, un luchadorazo al 100%. Pues, el luchador puede haber sido el mejor luchador del mundo en su tiempo. Pero, desgraciadamente, las drogas acaban con uno. Entonces, pues, sí, tuve hecho un encuentro muy fuerte con él. Inclusive, ahí tengo una grabada en la Unimental Encadenados con él. Y luego, hicimos caballera contra caballera en la arena México. Un luchón. ¿Qué fue esa de las mejores rivalidades del año que existieron ahí? Las mejores luchas de apuesta. Sí, en la fiesta de yo en la arena México. Que esa lucha era parada porque era mucho lo que estaba sangrando él. Ya andaba muy débil. Y la parada me dieron el gane a mí. Órale. No, no, impresionante lo que usted dentro de la lucha libre ha logrado, maestro. ¿A quién más, en estos años de experiencia, ya visualizándose así, a quién considera usted que fue de sus mejores rivales dentro de la lucha libre? Yo te voy a repetir esto. Bueno, todos los luchadores eran rivales. No había un luchador que no fuera rival, que no tenía la batalla. Te voy a repetir. Te daban batalla. No tenían el carisma que a la gente le gustaba, ¿verdad? O la chispa. Pero eran luchadores hechos y derechos que no pueden menospreciar a ningún luchador. Órale. Así. Hablando un poquito de preguntas que preparamos para ustedes, mi queridísimo Jerry. Ahí vienen las preguntas incómodas. Ah, no, no. La verdad, te hace libre, carnal. Exacto. Usted es respetado por muchos luchadores que ahorita ya van, ya tienen un nombre dentro de la lucha libre. Uno de ellos, la L.A. Park. En una entrevista, él comentó que usted lo apoyaba mucho en sus inicios, lo invitó a que se quedara en su casa en la Ciudad de México. Y pues también, él la sufrió mucho, contaba sus historias, que él decía que batallaba y todo esto. Y que llegó un momento en donde usted ya no podía tenerlo ahí, porque era muy difícil apoyar a muchos luchadores. Entonces, usted, ¿cómo fueron esos inicios de la L.A. Park, un paisano también suyo? Pues, es como mi hermano, yo siempre así lo he considerado. Y, bueno, es que cada quien cuenta su historia, como le parece, pero la verdad no se hace libres. Y él, en realidad, cuando él estaba conmigo, yo siempre, como mi hermano, él nunca sufrió carencias, carencias de alimentos, de ropa, que no luchaba por ir. Pero andaba conmigo y no nos iba, me acompañaba a cualquier lucha que yo iba y faltaba alguien, y lo subíamos. Y cobraba, el luchador que él cubría, se le pagaba la garantía, en muchas ocasiones. Entonces, pero él no sufrió porque, gracias a Dios, tenía la comida, tenía ropa, tenía donde dormir y todo. No sé a qué le llamé sufrir, pero porque yo sí vi otros luchadores que no tenían ni qué comer. Pero a él nunca le faltó toda la comida, ropa, casa. El hecho, cuando él ya se separó, ahora sí, se va a ver muy romántico. Ya él se separó de mí, es porque yo me vine para Monterrey, duré como dos años en Monterrey. Entonces, yo dejé mi departamento. Y él agarró fechas con Raúl Reyes, que tenía varias arenas en México. Tenía en Apatlaco, tenía como cuatro arenas y ya jalaba con él. Entonces, yo me vine para Monterrey, entonces, pues fuera, ya lo dejé de ver yo. Pero, en realidad, siempre se le apoyó de pieza a cabeza. Y, en realidad, él, cuando estuvo conmigo, nunca sufrió. A lo mejor, tal vez, cuando yo ya me vine para Monterrey, porque yo pedí permiso en México, y estuve como un año, dos años en Monterrey, haciendo temporada, a la hora en ese tiempo posible. Pero siempre se le protegió, siempre se le cuidó, siempre se le esquineó, nunca se le dejó solo. Ni a él, ni a muchos luchadores. A mí siempre se me ha dado el poder apoyar a mis compañeros. ¿Cómo conoció a la L.A. Park, maestro? Yo lo conocí aquí en Monclova. ¿Ah, sí? Cuando yo ya luchaba, él vendía chicharrones. Ah, ok. Eso es incierto. Y yo le decía a Junior, Junior, tú estabas bien bonito, ¿qué te pasó? Se parecía como, ¿a quién le decía? Bueno, a un artista que tenía que decir, pero sí, casualidad, güerillo. Yo lo miraba que andaba yendo chicharrones, y no lo miraba que pasaba por un puente, y yo venía en la moto, usted era cobrador. Y no, súbete, y yo lo llevaba para mi casa, o lo llevaba a su casa. Pero ya cuando yo lo miraba, ya había acabado los chicharrones. Así lo conocí, y luego de repente se me desapareció, y luego ya lo volví a ver. Que ya luchaba con otros nombres aquí, y luego con otro, y luego ya se llegó a México, y se lo llevó a Herodes, y luego Herodes lo abandonó. Y yo le decía, ah, no, vente conmigo, vente conmigo. Y ahí estuvo conmigo. Y así es como lo conocimos, los conocimos chavalos. Yo le llevo como seis años, más o menos, ¿eh? Es la generación. Sí, sí, seis o siete años le llevo a él. Entonces estaba más morrido, y yo lo miraba, aquí va ahí con su cajita, ya vacía, ya había vendido. Súbete en la moto, y ya me lo llevaba para mi casa, o me lo llevaba a su casa. Pero ya cuando lo vi en México, pues se le apoyó. Te voy a remitir, no nada más a él, a mucha gente se le apoyó. Y es algo muy... ¿Cómo fue su cambio maestro del Consejo Mundial, o la empresa mexicana, a la AAA? Fue una decisión, no sé, como muy rápida. Toño Peña andaba atrás de mí, y un día me lo encontré yo en México, en la zona rosa, en un restaurante. Dijo, tú vas a trabajar conmigo. Le dije, no, yo estoy de todas maneras donde estoy. Dijo, tú vas a trabajar conmigo. Le dije, no, no. Y no, y un día me habló y me convenció. Y lo más triste es que nunca le di las gracias a la AENA de México, ¿eh? De la cual me serví. Ok. Este, nada más me, ya no me presenté. Y este, ya me fui con Toño Peña a trabajar, y todo es a dónde. Y pues, tuvo también muy buena, tuvo mucha amistad con Toño. Yo tenía voz y voto ahí en la simple A. Toño se respaldaba mucho conmigo en muchas situaciones de problemas, o económicos. Yo siempre, hay muchas cosas que la gente no sabe. ¿Usted qué opina de luchadores, por ejemplo, como Fuerza Guerrera, hoy en día Octagón, que, pues, ahí andan, que terminaron muy mal con la triple A, unos se fueron, y hoy en día, pues, dicen que su mayor error fue haber pertenecido a la triple A. Usted, Jerry Estrada, ¿qué opina de estas declaraciones? Mira, a Fuerza Guerrera, mi respeto, yo lo aprecio mucho, ya que yo aprecio a todos mis compañeros. Yo siempre me respeté, yo respeté a todos mis compañeros. No me importaba el lugar que fuera, siempre hubo un respeto para mí, para todos. Y este, el hecho de la triple A, el problema de la triple A es cuando muere Toño Peña. Ahí es donde está la tristeza, o el arrepentimiento, o el reproche, o la decepción. Porque Toño Peña, pues, era un cerebro. Se manda Toño Peña y todo lo que, por humor, lo que hacen, ¿entiendes? Entonces, esa es la decepción de muchos luchadores, o la tristeza de las opiniones de que les da tristeza haber pertenecido a la triple A. Pero la triple A era una empresa muy seria, muy fuerte, que renovó lo que era la lucha libre. Fue muy importante, porque le dieron un valor a cada personaje. Y eso era muy importante, que cada personaje tuviera su tema, su instrumenta, su look. Pero muere Toño Peña y, para mí, la triple A, pues, ha sido un desorden. Y más con ese Conan. ¿Usted terminó mal con Conan o tuvo una mala relación? No, no, mira, yo siempre, yo te voy a decir una cosa, y te estás grabando, ¿verdad? Sí, claro, claro que sí. A Conan, Conan para mí era un extranjero que a mí siempre me respetó, y yo, así Conan, siempre te hice chillar cuando te enfrentaba contigo, o sea, en los vestidores, así, cuando era, siempre era problemático. Entonces, yo a veces me enojaba y le llamaba, le dije, ¿quiere que lo, cómo hace que lo, de cuello, hijo de su puta? Y, como sabe, me decía, no, no, Conan, yo te quiero mucho, yo te aprecio mucho, yo te, yo te respeto. Pues, si me respete, no andes haciendo tonterías, ni hablando más de la gente, ¿no? Usted es un extranjero que no puede venir a mandar a mi tierra, usted es un cubano, carnal, y usted, yo te voy a estar tranquila porque conmigo no juega. Y, y te digo, y sigue, es un, yo no sé por qué la gente permite que él, o sea, un, un vato problemático en México. Sí, yo te digo, si me lo encuentre, ojalá no me lo sé, unos batazos se le pongo. Es cierto lo que se, por ejemplo, ahí en redes sociales, este, hoy en día en las páginas de Lucha Libre, aseguraban que su salida de triple A, la salida del Jerry Estrada, tuvo que ver algo, la injerencia de Conan? Eh, me pusieron como un cuatrón, porque yo era, este, como un brazo derecho de Toño Peña, yo, él se apoyaba mucho en mi edad, cualquier cosa que pasara, Jerry, háganme el Jerry, y yo le llevaba mucho a solucionar problemas. Eh, cuando Conan estaba en la WCW, entonces, eh, me hablaron a mí aquí a Monterrey, yo estaba aquí en Monterrey, este, Jerry, pues había salido, ese, promazteca. Ok. Jerry dice, la WCW te queda a ti exclusivo, como no es misterio, mira, porque habíamos ido a, a San Antonio, Texas con la triple A, con la WF. Ah, cómo no. Entonces, no, me vieron a mí, entonces, la WCW me creía exclusivo, pero las cosas no suceden, pues por algo, y yo estoy consciente. Entonces, Conan me habla y pone a otro compañero, no va a decir nombres. Ah, me quiere, mira, es que, te vieron por, por el, pago por evento, y la WCW te queda a ti, como no es misterio, te van a pagar, este, como exclusividad, y, 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 y todo, y me convencieron, y yo no la renuncié a Toño, nomás me cambiaste de acento, y Toño Pellas se enfermó, Toño Pellas estuvo en el hospital, y como que él, de, quiso dar un paro cardíaco, cuando vio que me salí yo, que, y se, se puso muy triste, y creo que estuvo internado, y, ah, pues, yo sentí feo, ¿verdad?, porque, falta de, 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 de ética mía, de que no fui, le dije, Toño, ¿cómo ves?, ¿verdad?, falta también, mira, de, de ética, ¿verdad?, entonces, este, pues, me pusieron un cuatrote, ¿no?, y me fui a tener, este, que todos ellos lo que querían es sacarme de triple A, porque sabían que Toño se respaldaba mucho conmigo, y sí, hubo un, me pusieron un cuatrote, y yo me di cuenta, después me di cuenta, yo, no, pues, ya la regué, ya que, y de ahí, pues, este, eso fue Conan, ¿verdad?, pero, bueno, por hacer las cosas, pero eso, a mí no me incomoda mucho, pero sí me incomoda mucho que ande ahí, trae a regar el tepache, ya está ruco, igual que yo, ya que le den, que la atasquen en una, en una canoa, y los manden para Cuba, a cortar cañas, ahí te va otra, Conan decía, oye, oye, Yelly, digo, ¿qué quieres Conan?, mi mamá, Clay, cree, cree y piensa, que ustedes andan con guaraches, con zarapes, y con el, con el sombrero, así como inditos, le dije, oye, tú, cabeza de pollo, mi mamá me pregunta, que si tú andas con short descalzo, y con un machete cortando caña, como los, como esclavos allá en Cuba, que, 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 que hijo de su, no, se agarraban con todo, hombre, a mí me tenía miedo, siempre lo hacía chillar yo, nunca se atrevió a, no, no, pero le hubiera volado, pues pero no tiene, pero le hubiera volado a su oreja, yo creo, con quien tuvo usted grandes pleitos en vestidores, maestro, que, 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 me, me imagino, que un vestidor de los noventas, de los ochentas, con la fiera, pura estrella, y, y, muchos, puro efectivo, sí, con, con la fiera, cuando vestidaban en la casa, de repente, se desmultaba el, la canica que él, y, y, y en los vestidores, también tuve un problema con, con Lisman, el señor, hombre, allá en Acapulco, este, yo era campeón, y apostamos, y apostamos el campeonato, y Lisman, en su trayectoria, nunca había, este, perdido en Acapulco, entonces, yo retuve mi campeonato, y ya sabes, mi seco era psicosis, y el seco de Lisman, era el Rey Misterio Junior, entonces, le gano, y el Rey Misterio, pues no lo venga, lo venga asputo, correde por los vestidores, y, a psicosis, este, el Lisman, el señor que me descanse, le burla, se lo descuente, le arranca la peluca, y yo le digo, ¿qué onda Lisman? No burla, hola, y se me vino, y nomás, se los cabecero, pum, le puse como dos, tres, mole, lo saqué por el medio, por la primera cuerda, y quedó así, y se la bandó, y hombre, se la bandó más bravo, y me tiró golpes, y se llamó a sus cabeceros, pa, 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 así, mole, nada más que la gente, estamos en la plaza de toros, la gente comenzó a aventar, los vasos llenos de arena, no, pero ya vi que cayó, ya me fui para los vestidores, no, cuando llegué a los vestidores, no había nadie, jajaja, entonces yo me pegué en la puerta, vamos a matarlo, yo no sé qué pasó, pero lo que traes, cuando no le gustó que haber perdido en Acapulco, pues él nunca había perdido, no, 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 me dije, tú le haces algo a Toño Peña, o le haces algo a, a psicólogos, te voy a matar, yo no había enojado, y este, no, pues sí quedó así, pero nunca se quitó la máscara, para aventar su, no, no, está allá, bajó Toño y ya se calmaron, pero yo lo hacía así, y yo no lo perdí de vista, dije, no, pues está, ese fue un domingo, y el viernes nos tocaba en el Estado de México, ok, yo llego al auditorio, hola, 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 yo siempre tenía, ese respeto de saludar a todo el mundo, y yo me agarro, y me dice, cuando se acabe la lucha, me la quiero sacar, digo, pero por qué, y se levanta la máscara, yo me tenía los ojos morados, y este dice que tenía un puente, y se lo había volado yo también, más que se lo pegó, se lo pegó, digo, está bueno, lo voy a empilar otra vez, dijo, ¿qué? dije, porque tengo la razón, dije, yo no soy plegista, yo no me voy a ir diciendo, dije, pero a todos con los que me he peleado, he recibido golpes, pero siempre los he empilado, dije, porque yo tengo la razón, dije, porque yo no soy plegista, nomás me defiendo, cuando se acabe la lucha, nos la sacamos, no, pues se acabó la lucha, no había nadie, no me ha salido, ya me bañé yo, ya me bañé yo, ese bañé, le dije, no, ya estoy listo, me disculpen, wow, sí, porque era otro tiro, pero con muchos luchadores, tuve problemas también, por, no, yo, y yo no soy plegista, yo me defiendo, o defendía a la gente que humillaba, eso era algo que no me gustaba a mí. Lo que comentaba ahorita, bueno, hace unos meses, Latin Lover, acerca de los malos tratos, precisamente de Conan, que recibió, y todo esto, que usted lo defendía mucho, de estas injusticias que le hacía a Conan, usted, ¿qué opina sobre esto? Vi que hizo por ahí un en vivo, en su página de Facebook, donde contaba estas experiencias, dándole la razón a Latin Lover. Mira, yo voy a repetir, en la lucha libre, hay respeto, pero donde queda, hay envidia, egoísmo, y bueno, y te voy a repetir, que los luchadores de la cama de nosotros, todos tuvimos que pasar por un proceso, a Latin Lover no le tocó, eso, pero, pues tenemos que, estamos en un negocio, entonces, y eso es lo que yo siempre lo vi así, siempre lo vi como negocio, si Latin Lover, atrae gente, como lo traía el vampiro, hoy estamos con el vampiro, entonces, pues se trata de que, pues vamos a ganar dinero, ¿no? Vamos a cuidar a Latin, pero yo tengo que repetir, Latin es un caballero, es muy respetuoso, sabe pelear, porque yo lo vi pelear, o sea, hay aguas, si hay dos tiros, ahorita me la cuesta, y este, y Latin sabe defenderse, nada más que él, sabiamente, no quería problemas, porque estaba ganando lana, y estaba agarrando un rating muy bonito, y lo agarró, entonces, pues el cabeza de pollo, pues, pues, si él quería ser el, el carita de la lucha, de tan loco, tan feo, tan peor que yo, güey, y este, entonces, pues viene Latin, la abre, y lo que había agarrado, a Carría, estaba, Edi Guerrero, estaba, este, no machín, a no machín, yo me lo, lo dompié, recién llegado, no machín, ahorita me la cuenta, y yo no sé si, entonces lo dompié, luego, que se me puso, el tú por tú, entonces, estábamos en Saltillo, y se bajó el Latin, corre, corre, yo estaba ahí, y los Vipers, traían un bate, con Puga, yo estaba ahí, y ella acaba de luchar, Guerrero, Guerrero, que, me quieren, madre, que no, venían atrás de él, el Conan, y agarré el bate, y dije, quieren que los golpeo, ok, y se frenaron, y hacen algo ahí, y le decían, van a ver, hijos, órale para arriba, hijos, y ya, se frenaron para atrás, Latin, esto es verdad, lo que yo estoy diciendo, tú me decías, no te vayas, Guerrero, no te vayas, me decías, no te vayas, Guerrero, no te vayas, no, no me voy a ir aquí, te voy a esperar, a que se acabe la lucha, y ya, se calmaron, y ya, se me, se apasó eso, y este, pero, sí, Latin, es bueno para los goles, porque una vez, en Ciudad Juárez, también ahí te va, esa, la anécdota, en Ciudad Juárez, y más que la sagrada, pues estaba en programación, y cuando están en programación, pues, como ellos son los que estudian las llamadas, los contratos, si quieren te pueden decir, no, está ocupado, está ocupado, son regachos, la envidia, y el egoísmo, siempre existe en todos lados, entonces, este, fuimos a Ciudad Juárez, y lo me dice, Guerrero, y me dice, este vato ya me tenía que riras, dice, date un tiro, date un tiro, nadie se va a meter, dije, no, Guerrero, es tirón, pues están programados, me van a empinar, no, no, no te van a hacer nada, güey, no, pues, con máscara sagrada, sí, no te doyores, órale, devolaron, pinado, Latina, al máscara, ya, ya, pero cuando llegamos al hotel, me dice, Larry, Larry, me van a quemar con el patrón, no, hombre, no, Larry, por favor, Larry, vamos al hotel, espérame, ya le hablo a Toño, Toño, ¿qué onda? soy yo, ¿qué onda? le dije, mira, ahorita se acaba de aventar un tiro, Latina, con máscara sagrada, si a Latina le quieres dejar, Toño, te voy a marear a ti, y dice, no, no, Larry, ¿qué? ¿qué que no? le dije, no, pues, el Latina empinado, el máscara sagrada, bien gacho, y dice, no, 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 yo te dije, Toño, si tú le haces algo al Latina, o ese máscara sagrada, le quita a Jale, vas a tener pruebas conmigo, no, 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 ya, ya, y ya, y ya, oyó el Latina, y dijo, no, ya, muchas gracias, no, no, pero Latina, a ver, mi respeto, es un caballero, pero sabe defenderse, ahora, que está guapo, pues, le tocó, ¿verdad? pues, qué bueno, y le tocó subir como la espuma, pues, qué padre, pues, tenemos que respetar, claro, no, qué humildad la de usted, maestro, de reconocer, eh, que hay generaciones que vienen, y que usted, como usted lo dice, cuidar el negocio, sobre todo, para que todos ganen, hicimos una empresa para ganar lana, no para matarnos, así es, o sea, hay mucha gente, de las nuevas generaciones, tuviera este pensamiento, es muy difícil, porque la maldad existe, y este, el egoísmo, la envidia, y eso es lo que pasaba, son muchas veces, íbamos a una ciudad a luchar, y entre comillas, faltaba un luchador estrella, entonces, subían al más sobresaliente, de ahí, de esa ciudad, claro, al que era el liderito de ahí, que hacían las compañías, no lo quedaron golpeadas, escutaban, espérame, 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 somos profesionales, bueno, vamos a sacar de rendimiento a este, que no tiene, el mismo ritmo de nosotros, eso es ser profesional, o sea, pero si yo voy a agarrar, yo soy profesional, y voy a agarrar, a una persona, que no tenga el ritmo mío, o la misma experiencia, pues soy un abusón, no soy profesional, soy un abusón, entonces, era bien bonito para, para mí, déjenmelo, yo le sacaba rendimiento a ese muchacho, qué pasaba, lo ponía bien padre, la gente aplaudía, porque miraban, que uno es profesional, que no menospreces a nadie, y qué pasaba, que me volvían a contratar, para seguir, yendo a esa arena, entonces, era el problema, de muchos luchadores, que no lo quedaban, golpear, ah, no, el trato no sufrió, loco, por eso, pues, pues qué bueno, pero pues, es negocio, ahora, está tapando un huetcote, para no suspender la lucha, y lo tanto, lo quieres golpear, pues está mal, eso pasó con, con vampiro, también, yo a vampiro lo apoyé mucho, al vampiro yo lo apoyé mucho, porque él era un aficionado, y Toño Piña, lo descubrió, entonces, cuando, en su vida, pues, no sabía ni parar, en el ring, entonces, yo les apoyaba mucho, a Conan, yo también lo apoyé mucho, me decía, local LOL, yo quiero aprender lucha libre, pero, pues nadie quiere enseñarme, tú nomás escúchame, y ponte al tiro, yo te voy a enseñar, y así, hace lo que hacía, con muchos luchadores yo, con el vampiro, perdóname que lo interrumpa, llega a México, lo empiezan a pulir, podemos decir, que fue un fenómeno, de la lucha libre, pegó demasiado, y usted fue parte, de ese proceso, de la creación, del vampiro canadiense, y el vampiro, era una, que estaba, sí, lo más que lo pidió, Toño Peña, y lo jaló, y bueno, y no, todo el mundo lo quería golpear, y para mí, para mí, vamos a enseñarle, para hacer negocio, vamos a enseñarle, y yo, yo lo, lo apoyó mucho, yo lo apoyó mucho, pero yo luchaba, con Blue Demon, el señor, yo estaba bien morrido, y yo, a toda esa gente, le aprendí mucho, mucho le aprendí, que luchar con el maestro, Blue Demon, era, tener una técnica, y saber de llaveo, y contra llaveo, no, sí, porque ya que te grabaron, te soltabas, estaban duros, ¿cómo fue luchar con Blue Demon? no, muy bonita, y, pues dura, porque ahí aprendiste, a defenderte, y a poner en práctica, los conocimientos que traíamos, o sea, entonces, todo eso, te va dando más colbillo, más experiencia, entonces, le decía el maestro Blue Demon, profe, cuando estaban, en el llaveo, y el contra llaveo, a ras de la onda, ahí te va, le decía, profe, ¿cómo me quieres? muchacho cabrón, te quiero felón, oiga, oiga, profe, ¿y qué es felón? muchacho pendejo, agresivo, bravo, ah, perdón, perdón, claro, me decían, escóndete, escóndete, ahí viene, ahí viene Demon, profe, ¿con quién va a luchar? ay, joder, me acabo de tomar la pasilla, para la memoria, chica, ¿cómo se llama ese? muchacho de Moncloa, muy bueno, ese que parece tendidero, y salía yo, ¿qué onda, profe? ay, Jerry, no te creas, Jerry, me quiere montar, hay muchas anécdotas muy bonitas, en las giras que hacíamos con chorros luchadores, con el solitario señor, con el señor Aníbal, con Warner, con Warner, tengo, tengo experiencia, César Valentino, con los Hunters, a los Hunters, a los dos los golpeé, así, a los Hunters, andaban bien picudos, así, decían, pichos mexicanos, pata rajada, y así, traían a todos, hasta latinos, pichos murazos, y así, los dos, este, Hunter, entonces yo llegué a los vestidores, y yo vi cómo estaba ofendiendo a los Hunters, a Latin, a Héctor Garza, a Humberto Garza, le digo, ¿y qué? ¿por qué se dejan? No, y yo le dije, ¿cómo le desmió esta bola de cebo? ¡No manchen! Y, y lo voy a pasar a los Hunters, y yo para Héctor Garza, Humberto Garza, y Latin Lover. ¿Y Latin Lover? No, pues, me lucillo más, y se enojaron, y le dije, ¿quieren que los desaparezcan, hijos de su puta? Y al otro día los tocaban, matamoros, y era el tejano, que más descansé yo para los Hunters, y me metieron en la esquina, y se me dejó, y me lastimó la costilla, no, le dije, no, no, pero más tantito me agarré, así, agarré una silla, y fula, así, rajadores, y vino el otro, y toman las narices, y no, y puras patadas, los agarré, y estaban llores, llores, y en el vestidor, no, no, en el vestidor, y le hablaron a Toño, porque iban a Tijuana el otro día, oye, entonces, yo, a mi hermano le limpió la nariz, y a mí me hizo una alcancía en la cabeza, dijo, anda, pendejo, no nos mató, de la que se salvaron, hijos, entonces, este, eran extranjeros muy ofensivos, y yo no permito eso, si yo fui a muchos países, pero yo no me voy a dar respeto, a los luchadores, ni al público, porque, pues no, somos profesionales, somos deportistas, tenemos principios y valores, pero si se meten con ustedes, si, tienes que responder a como, como van bien, papá, así es, una vez también comentaban, la pimpinela y Mayflower, porque les tocaba estar arriba del cuadrilátero, y, fuertísimos, pero abajo, todo, quedaba, olvidado, si, la pimpinela, nos daban sus manazos, y, y nos, pégame, y nos, bolas, y luego, me decía Gerardo, Gerardo, yo soy la pimpinela, ahora soy Mario, ahí te va, jajajaja, jajajaja, vamos a dejar que, pobre, pobre carnal, como van bien, y ni vamos, la reacción, usted los considera, buenos luchadores, a los exóticos, pimpinela, Mayflower, Cassandro, que, que no eran nada más subirse, a, a mostrarse maquillados, a jotear, claro, sí, claro, como hoy en día, no, no, es que te voy a repetir, eran luchadores, este, hechos y derechos, independientemente, el personaje que ellos representaban, era muy aparte, ¿verdad? mapeano canadiense, pero bueno, eso fueron un boom, no, fueron luchadores muy especiales, o sea, nacieron así de repente. ¿Quién, de los, estos tres exóticos, que le comento, que fueron, este, casi de su generación, era el más aguerrido? No, todos, todos. Es que yo voy a repetir, eso. No, anteriormente, había mucho respeto, pero a la hora de que, ¿qué, de qué? Posobres, un tiro, posobres, vámonos, o sea, nadie se rajaba, y se dan un tiro a todo dar, y ya, 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 sí, y ahí se acabó, así era antes, no, tú estás guarco todavía, este, pero así era antes. Lo mismo pasaba, por ejemplo, con el trío Fantasía, Supermuñeco, Ratón, Pinocho, que también eran luchadores, fuertísimos, eran muy criticados, sobre todo, que también les decían, es que vienen a denigrar la lucha libre, porque son personajes infantiles, vienen a, ahora sí que, a faltarle el respeto a la lucha, de que, vestidos de caricaturas, etcétera, etcétera, usted, ¿cómo los consideró al trío Fantasía? Fíjate, esa pregunta, esa pregunta está muy buena, fíjate bien, la palabra libre, libre, tú puedes hacer lo que tú quieras, arriba del río, pero dale, la seriedad, dale, la estabilidad, dale, el no sé qué, al que a la gente le gusta, y es correcto, la palabra libre, es universal, puedes hacer, pero, hay algún respeto para ti, para el público, y para los compañeros, entonces, ese trío Fantasía, hay muchos niños, o sea, nosotros somos deportistas, que tenemos que tener, o pensamientos, que tenemos que motivar, a la sociedad, a hacer deporte, no hacer violencia, como ahorita, están extorsionadas, las luchas, entonces, nosotros tenemos que motivar, que somos, este, deportistas, profesionales, si tenemos que dar, el valor a cada personaje, cuando yo comencé, con las barritas, me decía que si era BD, bailarina, el viejo de la danza, el matachín, la piñata, pero cuando tú levantas polémica, es porque impactaste, cuando pasas de esa, de esa, de esa, de esa, de esa, ¿cómo? de esa cosa, este, pues ahí es más triste, pero, la palabra libre es universal, tiene que ver, como el Batman que salió, como el Robin, ¿verdad? este, como ese, el super ratón, super muñeco, o sea, y todo eso, para mí era correcto, porque eran luchadores serios, que le daban, seriedad, y el valor al personaje, ok, entonces, era correcto, claro, la palabra, la palabra lo dice, libre, lucha libre, usted, ¿cómo buscó, innovar, su estilo, de la lucha libre, porque fue, un estilo único, la salida de bandera, las barbitas, para que no fuera, ahora sí que, comparado, bueno, había comparaciones, pero que no dijeran, Jerry es la copia, de este luchador, o se parece, en su estilo de lucha, a este luchador. Esto es una pregunta, muy importante, este, yo cuando, tenía la oportunidad, acompañaba, a la Gran México, entonces, yo miraba, que todos los luchadores, salían muy elegantes, con, con vestimentas, muy bonitas, con batas, con capas, con chamarras, entonces, yo miraba, los luchadores, que, con sus batas, muy bonitas, con, sus, con capas, con sus chamarras, de manga bombacha, equipos muy bonitos, coordinados, pero, a, a la hora de, dar la presentación, Rodrigo Mendoza, alguien blanco, fulano, sultano, se quitaba la capa, se quitaba el pan, se quitaba la chamarra, este, y quedaban, todos iguales, todos similares, decía yo, cuando yo, comience a ganar más lana, voy a hacer equipos, pero voy a, a salir con equipo, y me voy a con el equipo, para que sea un personaje, de, que llega, y, y se va, si, o sea, que, que se quede con el equipo, que no se quede igual que todos, en calzones, o en, o, con mallas, entonces, yo siempre estuve pensando, y tuve, tuve la oportunidad de comenzar a hacerlos, que fue mucha, mucha polémica, que, que, que levanté, y este, y, y, ya la hice, porque estoy levantando polémica, ya, y, entonces, ya, salió, y, y pegó, y pegó, y hasta la fecha, este, mucha gente viste, algo similar, y sobre todo, han hecho su, su, su salida de bandera, usted, cómo lo ve esto, a manera de homenaje, también, para mí, mucha gente dice, señor, no se enoje, yo me he visto, usted, me hace un honor, para mí, es una bendición, de que se vista como yo, nomás, hágalo bien, y, y, no lo traga sucio, trágalo limpio, o sea, para mí, es un orgullo, una satisfacción, una bendición, ver que mucha gente se viste, como el Jerry, hay mucha gente que me habla de, de todo el mundo, de España, de, de Japón, de Puerto Rico, de Guatemala, de Panamá, de Venezuela, yo lucho, y me pongo, su equipo igual que usted, señor, nombre, bendiciones, gracias, porque, era como el Jerry, era como el Jerry, entonces, siempre estoy presente, y a mí, me llena de orgullo. Actualmente, bueno, hace cuánto se retiró formalmente, de los cuadriláteros, o todavía sigue activo? Bueno, ya profesionalmente, en el 2004, en el 2005, fui operado en la columna, y estuve un tiempo inactivo, pero, vinieron cosas muy bonitas, homenajes, y toda esa onda, y luego me puse las zapatillas, y con las zapatillas, no necesito estos para caminar, ok, y con las zapatillas, camino correctamente, y comencé a llamar, a maromas, y toda esa onda, y bueno, pues se ha presentado, esas oportunidades, esas oportunidades, y las hemos aprovechado, y hemos ido a, a muchas partes de aquí, de la república. ¿Qué fue lo que sucedió, en aquel accidente, en carretera maestro? Que lo hizo, que, pues, le sucediera eso. ¿Hay tiempo todavía? Sí, ahí te va. Sí, este se aguanta, sí. Íbamos a luchar, al aredo, íbamos al aredo, entonces siempre, Carlos Elizondo, que más descanse, tenía, los abuelos del cabrito, atrás de la arena coliseo, de ahí era el punto de salida, entonces, estaba el zumbido, con un carrito Chevy, que traía él, donde yo ya estaba arriba, de una suburban, y en el Chevy, y te voy a decir la verdad, estaba el hijo del perro guayo, que más descanse, estaba un luchador, el perro ruso, ok, estaba el huracán, Ramírez, papá, y hijo, de los que están actual, y en el volante iba el zumbido, entonces, como a mí, en los retenes, nunca me revisaba, porque, pues, la pura bandota, ¿no? Entonces, el zumbido llevaba su motita, y me estuvo rey, rey, Jerry, vente, vente conmigo, yo estoy cómodo aquí, ya van completos, total, tuvo fregui y fregui, hasta que el hijo del perro guayo, se vino para donde estaba, y yo me fui, al lugar del perro guayo, adelante, pues, íbamos temprano, íbamos temprano a Naredo, era temprano, estaba el solazo, era como en mayo, entonces, ya pasamos la garita, entonces, estaba el sol, a todo lo que le daba, y el zumbido, yo iba dormido, pero dicen que el zumbido pidió una tapa, para ponerle a hacer el vidrio, para hacer el sol, y donde dijo, se le acabó el volante, entonces, estaba un puente de desagüe, y estaba, el cordón, y ahí pegó el carro, ya vimos el croquis, y luego jaló para acá, para adentro, y luego le jaló para afuera, y estaba, como unos, 20 metros, así para abajo, volamos, pero yo iba dormido, dice el zumbido, que cuando íbamos en el aire, él me abrazó, si no me hubiera salido yo, pues yo le daba mi cinturón, una abraza, entonces, por lo que digo, es que el carro cayó así, y luego se fue de lado, y cayó parado el cargo, me checo, y luego me traía sangre en los brazos, y le digo, ¿qué onda? ¿qué onda? no, no, y abro la puerta yo, y saco el zumbido, saco el zumbido, y luego saco el perro ruso, porque venían atrás ellos, y saco al papá del huracán, y el otro le morrió, no respondía, y lo agarramos y borra, y lo acusamos en el suelo, y le quitamos los zapatos, y los aprovechamos, y comenzó a reaccionar, en ese entonces ya llegó, estaba parado un trailer, y hasta venía la suburbana, con Carlos Elizondo, iba a Pierrot, iba al Fisma, y iban muchos luchadores, también que íbamos para allá, ¿qué onda? ¿qué onda? no, pues nos volcábamos, total, ya nos llevaron ahí a un hospital, nomás nos checaron, ya nos prestaron ahí en el RIN, a la hora de la función, ya nos luchamos, y eso fue lo que provocó mi accidente, entonces yo seguí luchando, y al año resentí, porque yo me fregó una vértebra, entonces la vértebra, se acabó de dañar, y ya en el 2004, ya nos luché, hasta el 2005 ya me operaron, y ya, ahí se acabó mi carrera, pero estoy contento, estoy contento, nunca, nunca me deprimí, por la lucha libre, y actualmente, no vive de la lucha, no, no, gracias a Dios, nunca me agüité, porque me puse a trabajar, ahí en un gimnasio, pero nunca me deprimí, nunca, nunca me, ay, ahora que voy a, no, a jalarle, y está muy bien, gracias a Dios, que bueno maestro, que hoy en día, podamos vivir, contando estas experiencias, que bueno, hubo muchos luchadores, que quedaron lastimados, y murieron de depresión, ok, antes de terminar, con esta entrevista maestro, a lo cual le agradezco, que me haya dado el tiempo, le voy a mencionar, nombres, de unos luchadores, y si se le viene a la mente, una anécdota, nos la cuenta, y si no, solamente su opinión, de cada uno de ellos, sale, va, sangre chicana, no, mis respetos, un señorón para mí, ok, Apolo Dates, no, también, un, un, un luchador, decían que estaba amargado, pero no era un luchador muy serio, y muy efectivo, y muy respetuoso, de la cual se le aprendió mucho, la bestia salvaje, un compañero, de la camada mía, que él murió de depresión, de tristeza, porque se le asimó las rodillas, y murió de tristeza, de depresión, porque ya no pudo luchar, un luchador hecho y derecho, al cien por ciento, ok, Emilio Charles, otro luchador, no, me respeto para Emilio, luchadores bien efectivos, humildes, profesionales, bien a todo dar, Chacho Herodes, también, al gordo, pues, dejó muy buen, muy buen sabor a muchos de nosotros, mil máscaras, ay, joder, es que mil máscaras, te voy a decir una cosa, nunca se dejaba que le desamarrara la máscara, y a mí me dio chance, así, sí, a mí me respetaba mucho, a mí me respetaba mucho, porque yo siempre respeté a todos, todos, a todos, sin excepción, y él, yo sabía que yo, él siempre me respetó a mí, y, y, y yo, pues, me respeto por un señorón, un señor, que dejó escuela, dejó muy buen sabor de la lucha libre. Y, y, ya las últimas dos, ¿el Consejo Mundial de Lucha Libre? Mis respetos, una empresa, que, que siempre se ha catalogado por, por la disciplina, por el respeto. Y triple A. Es un despapá, y pobrecito, triple A, no sé qué, para nada, para nada y para nada, no, yo ahorita, como, como luchador, o, o, como ser humano, está por los suelos para mí, triple A. Es un desorden, no hay son y son, no hay ni ton y son, no hay secuencias, no sabes quién es rudo, quién es técnico, no sabes, se amontan unos y otros, y otros, y otros, y otros, y ya no sabes ni qué onda, campada, es una fiesta arriba. Y, qué tristeza, qué tristeza, porque Toño Peña, era un cerebro, hecho y derecho, que tenía mucho respeto, mucho cuidado, con, con su empresa. Por los suelos, triple A. Muchísimas gracias, queridísimo Jerry, espero que esta, no sea la última entrevista, que pueda tener con usted, que haya, más, este, oportunidades, de, de volver a platicar, porque todavía me falta preguntarle, por, su paso por Japón, por el resto del mundo, más rivalidades, que yo creo que en una hora de programa, no terminaríamos. No, no, son 40 años, en una hora no podemos, este, no, hay chorro de anécdotas, y chorro de, de cosas muy bonitas, que muchos luchadores, no saben, que se hicieron, a favor de ellos, muchos luchadores, no saben, que, que, se hicieron muchas cosas, y que, de beneficio a ellos. Es correcto. Y bueno, pero, cuando gustes, este, le damos seguimiento a esto, y con mucho gusto, estoy contento. Muchísimas gracias, profe. Un saludo para toda la bandota. Por último, eh, mucha gente en redes sociales, nos preguntan, dónde lo pueden encontrar a usted, y sobre todo, hay muchos coleccionistas, que quisieran adquirir, su equipo, sus botas, este, sus banditas, de las que, haya luchado, no sé si aún conserve. todavía conservo. Ah, nos puede dar la información, para que, se contacten con usted. Dáselas tú, más correcto. Yo se los doy. Pasa el mismo teléfono. Tengo una chamarra, de la Harding Davidson, Davidson, sí, ahí la traigo, a la noche, ¿esto es en vivo? No, es grabado, sale mañana. No, pues ya me llamo, es para que hay son. No, pero puedo etiquetar. Bueno, tenemos este equipo, tenemos banditas, tenemos paliacatos, con el logotipo mío, casi no, no, no me gusta eso, pero, si la gente lo, lo, lo requiere, y me lo pide, con mucho gusto lo hago. Ok. Pero, no, no es mi business, no es mi negocio, pero si hay gente, que quiere algo, de, de, de lo que yo usaba, con mucho gusto se lo hago llegar. Muy bien, mi queridísimo Jerry Estrada, ahí vamos a etiquetar. Esto va a dar, este, todo. Toda la información. Toda la información. Ahí etiquetamos sus redes sociales, este, pasamos su número de teléfono. La última pregunta, maestro, ¿con qué se queda de la lucha libre? ¿Qué le deja? ¿Y cómo le gustaría ser recordado en algún momento por la afición? Así como estamos ahorita, este, con las anécdotas, y, y toda esa onda, y, la lucha libre, que nos ha dejado mucha experiencia, muchos sabores buenos, muchos sabores amargos, pero, eso nos desechamos, ¿verdad? Agramos los buenos, y, este, creo que, que, mi, mi, mi pasada en la tripla, en la tripla, mi pasada, mi, mi paso sobre la lucha libre, me ha dejado muchas satisfacciones, he dejado ya huella, somos leyendas, gracias a Dios, y, este, estoy contento, estoy contento. Muchísimas gracias, Jerry, ahora sí, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. No, él fue Jerry Estrada, en el episodio número 8, del podcast, del blog de la lucha, desde la arena, el mezquital, a quien también le quiero agradecer, que nos hayan dado la oportunidad, de entrevistar a Jerry Estrada, de grabar este programa especial, en esta nueva era, de la arena mezquital, que estamos sobre la avenida, ¿vale? Territorio. Illuminati, que está ubicado sobre la arena mezquital, en la colonia mezquital, aquí en Apodaca, Nuevo León, señoras y señores, para que vengan, búsquenlos en redes sociales, como Arena el Mezquital, domingo a domingo, hay los mejores programas de lucha libre, aquí en el estado de Nuevo León, muchas gracias, Arena Mezquital, también gracias a usted, por sintonizarnos, en este episodio número 8, del podcast, del blog de la lucha, mi nombre es Edson Ortiz, él fue el maestro Jerry Estrada, quien nos contó un poquito, sobre su historia, y usted y yo nos vemos, en el siguiente episodio, a través del blog de la lucha, muchísimas gracias, hasta la próxima.